Hola, amantes de la naturaleza y curiosos del mundo animal. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante universo de uno de los mamíferos marinos más carismáticos y queridos del planeta? ¡Claro que sí! Hoy vamos a hablar de los delfines, esos cerebritos del océano que nos dejan boquiabiertos con sus saltos acrobáticos y nos conmueven con su comportamiento social. Así que ponte cómodo, ajusta tus aletas imaginarias y prepárate para un viaje en el que nadaremos junto a estos increíbles seres. Los delfines son criaturas que parecen haber saltado directamente de las páginas de un cuento de hadas acuático, pero en realidad, su historia es tan antigua como fascinante. Estos mamíferos son descendientes de antepasados terrestres que decidieron que la vida en el mar era más cool y se adaptaron a vivir en el agua hace unos 50 millones de años. Imagínate, mientras los dinosaurios decían adiós, los delfines estaban apenas comenzando su aventura oceánica. Con el tiempo, evolucionaron para convertirse en los nadadores elegantes que conocemos hoy, con cuerpos aerodinámicos que cortan el agua como cuchillos de mantequilla y colas poderosas que los propulsan como torpedos peludos. Bueno, no tan peludos, porque han perdido casi todo su pelo para ser más hidrodinámicos. Eso sí es compromiso con la natación. Ahora, ¿qué es lo que les gusta cenar a estos atletas acuáticos? Los delfines son cazadores oportunistas y tienen un menú bastante variado. Les encanta el sushi de la vida real, también conocido como peces y calamares. Con su ecolocalización, que es como un sonar biológico, detectan a sus presas y las atrapan con una precisión asombrosa. Incluso colaboran entre ellos para hacer redes con burbujas o acorralar a los peces. Hablando de trabajo en equipo, los delfines lo tienen dominado. Hablemos de su hogar, el lugar donde realizan todas estas increíbles hazañas. Los delfines son viajeros del mundo y se encuentran en todos los océanos, desde las cálidas aguas tropicales hasta los fríos mares polares. Algunos incluso se aventuran en ríos, como el delfín rosado del Amazonas. Su hábitat puede variar mucho, pero una cosa es segura, necesitan agua salada o dulce para vivir, jugar y hacer todas esas cosas que los delfines hacen mejor. Pero incluso para estos nadadores estelares, la vida en el océano no es solo un juego de saltos y piruetas. Tienen que estar atentos a los depredadores, que incluyen a algunos tiburones y, ocasionalmente, a las orcas. Sin embargo, los delfines no son unos pusilánimes, son rápidos, ágiles y tienen cerebros grandes que les ayudan a evitar problemas la mayoría de las veces. Además, su fuerte sentido de la comunidad significa que se cuidan unos a otros. No te metas con la familia de los delfines, porque son unidos como los espagueti en una olla. Y ahora, la parte que todos estaban esperando, la relación de los delfines con nosotros, los humanos. Desde tiempos antiguos, los delfines han fascinado a las personas en todas partes del mundo. Hay historias de marineros salvados por delfines y antiguas civilizaciones que los adoraban como dioses del mar. Hoy en día, los delfines son estrellas de películas, series y espectáculos acuáticos. A la gente le encanta verlos hacer trucos y saltar a través de aros, pero hay mucho más en la relación entre delfines y humanos que solo entretenimiento. Los científicos estudian a los delfines para aprender más sobre su inteligencia, su forma de comunicarse y su estructura social. Resulta que estos chicos son bastante listos, tienen personalidades individuales y forman vínculos sociales complejos. Algunos investigadores incluso están tratando de descifrar el idioma delfín, que podría ser el primer paso hacia conversaciones reales con otra especie. Imagínate chatear con un delfín sobre el clima o las últimas tendencias en pescado. Pero no todo es un mar de rosas en la relación entre delfines y humanos. Nuestras actividades tienen un impacto en sus vidas, desde la contaminación del océano y la pesca excesiva hasta el cambio climático. Los delfines a menudo quedan atrapados en redes de pesca o se enfrentan a la destrucción de su hábitat. Es por eso que es crucial que trabajemos para protegerlos, asegurándonos de que las generaciones futuras también puedan maravillarse con estos increíbles animales. En resumen, los delfines son mucho más que sonrisas encantadoras y acrobacias en el agua. Son un eslabón vital en la cadena de la vida marina, embajadores del ingenio de la naturaleza y amigos que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro planeta. La próxima vez que veas a un delfín, ya sea en la naturaleza, en un documental o en un acuario, recuerda que estás viendo a uno de los seres más extraordinarios de la Tierra. Así que, la próxima vez que te encuentres cerca del océano, mantén los ojos abiertos. Quizás tengas la suerte de ver a un delfín saltando sobre las olas, y si es así, tómate un momento para agradecer la oportunidad de compartir el planeta con estos seres mágicos. Hasta la próxima, amigos del reino animal, y sigan nadando en la corriente del conocimiento y la conservación.